El año pasado, a fines de diciembre, vino don Enrique a mi junta de vecinos y él me dijo quién que tú tenía o qué problema. Me dijo que no entendía por qué se había demorado y él movió todos los contactos para poder sacar esto adelante. Y que hoy día, gracias a Dios, salió y se dio como término a la reconstrucción de mi vivienda.